198 años de libertad Se dice que ese 15 de septiembre de 1821 Doña Dolores Bedoya de Molina gritó Viva la independencia Y seguramente usted no recordará que en el pergamino que está en el escudo de Guatemala Dice libertad 15 de septiembre A lo mejor tampoco ha notado que el billete de 20 quetzales en la parte de atrás Tiene la firma del acta de independencia ¿Cuánto pudiésemos hablar al respecto? Probablemente desconocemos a profundidad lo que movió aquel evento tan importante de la independencia de 1821 Pero tenemos que necesariamente hacer referencia a la esclavitud y a la libertad Conceptos tan importantes como este que durante años han estado golpeando a todo el mundo y a nuestra patria también Desde una nación que somete a otra Desde el poderoso que somete al más débil Hasta aquel otro que esclaviza de manera personal Casos sonados en las noticias de personas que esclavizaron a otros teniéndolos prácticamente cautivos y presos en casa Tenemos una Guatemala que ha firmado la independencia desde hace ese tiempo Una Guatemala preciosa Pero realmente somos libres de la esclavitud No hay gobierno capaz de poder establecer la paz Porque finalmente es en el corazón del hombre en donde se encuentra esclavizado al pecado Cuando no ha conocido a Cristo como su Salvador y como su Señor Alguien dijo el corazón de todo problema es el corazón Y cuando vamos a la escritura nos encontramos con que en Jeremías 17 9 dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Y luego el mismo Señor responde Yo el Señor dice el que escudriño los corazones Así que será importante que para nuestra patria, que para nuestra nación Entendamos que la verdadera libertad la podremos obtener Si y solo si cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón Entonces podremos tener una Guatemala que experimente la paz con Dios La paz de Dios y la paz con los semejantes Hoy la pregunta a responder sería ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestra Guatemala reciba el mensaje de salvación? Para que el corazón de cada guatemalteco pueda ser libre de la esclavitud del pecado Veamos cuatro aspectos y uno y un quinto en el cual oraremos por nuestra nación Primero, reconozcamos que somos pecadores y necesitamos de un Salvador Romanos capítulo número 3 y versículo número 10 lo dice de esta manera Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios Todos se han descarriado, a unas se han corrompido No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo ¿Cuántos hay buenos? Ninguno ¿Cuántos hay justos? Ninguno Esto nos pone a todos en igualdad de condiciones Cuán equivocados estamos cuando tratamos de calificar a los demás Y generalmente cuando calificamos a los demás Los calificamos por debajo nuestro Sin embargo el hecho importantísimo de que todos somos pecadores De que no hay ni uno que sea justo Nos permite también hacer referencia al evangelio de salvación de nuestras almas Juan 3.16 bien conocido por todos Dice de la siguiente manera Porque tanto amo al mundo Dios que dio a su hijo unigénito Para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Entonces no hay uno justo, no hay nadie que haga el bien, no hay uno bueno Pero Dios da el camino Pero Dios da al Salvador Pero Dios nos muestra su evangelio para que por medio de Jesucristo Nosotros entonces podamos ser encontrados justos delante de Dios Pero no queda ahí Versículo número 17 Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de él Oiga Jesucristo vino no para condenarnos Vino para salvarnos Y el evangelio de Jesucristo y el evangelio de salvación Por un lado es tan fácil de comprender Porque está tan claramente establecido en estos pasajes Pero por otro lado como que es muy difícil creerlo y recibirlo Porque vea lo que dice el versículo a continuación en el 18 El que cree en él no es condenado Pero el que no cree ya está condenado Por no haber creído en el nombre del hijo unigénito de Dios Permítame recapitular rápidamente Romanos 3.10 no hay justo ni uno solo No hay nadie que haga el bien Pero Juan 3.16 Dios da a su hijo para que por medio de su hijo seamos salvos Juan 3.17 Jesús vino no para condenar al mundo Sino para salvarlo Y Juan 3.18 el asunto es sencillo El que cree es salvo y el que no ya está condenado Debemos entonces nosotros como cristianos Como creyentes Reconocer que necesitamos un salvador Y que somos pecadores Pero que podemos encontrar en Jesucristo A nuestro salvador No somos cristianos porque somos buenos Sino porque entendimos que somos malos Muchos afuera creen que somos perfectos Y que miramos hacia abajo a todo pecador Creen que nos sentimos especiales, superiores y perfectos Pero no, no somos perfectos Somos pecadores arrepentidos Somos perdonados Y todos necesitamos de la gracia de Dios El apóstol Pablo decía Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales decía él Yo soy el primero Yo voy primas diríamos en Guate Si algo tenemos que reconocer es que aunque seamos creyentes En el Señor Somos perdonados por Jesucristo Y si hay pecadores y si todos son pecadores Ey yo voy primas Si estoy perdonado por el Señor Pero yo voy primas Soy pecador Y le he fallado al Señor Claro que le he fallado Pero el mismo apóstol Pablo decía Donde abundó el pecado Sobreabundo la gracia Y cuantos de los que estamos aquí Hemos necesitado que la gracia de Dios Sobreabunde para nuestra vida Somos pecadores Perdonados Pero necesitamos todos los días De nuestro Salvador Jesucristo Segundo Para que nuestra Guatemala reciba el mensaje de salvación Debemos de mantener una conducta ejemplar Ante los incrédulos Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12 Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar Que aunque los acusen de hacer el mal Ellos observen las buenas obras de ustedes Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación Como consecuencia de que soy creyente en el Señor Yo debo de tener una conducta ejemplar Delante de los incrédulos Cuando yo tengo una conducta ejemplar delante de ellos Ellos van a observar en usted y en mí Algo diferente Cuando usted no acepta soborno Cuando usted no miente Cuando usted es honrado Usted va a dar una muestra de un comportamiento ejemplar Delante de ellos Usted es guatemalteco Bueno, aquí también hay de otras nacionalidades ¿No es cierto? ¿Hay salvadoreños? Bueno, parece que sí Es que yo pregunté que si hay salvadoreños Porque me dieron ganas de unas poposas Hondureños, centroamericanos, mexicanos De muchas nacionalidades El tema es que para los que somos guatemaltecos Somos guatemaltecos aquí y en cualquier parte de Europa De Asia, de África o de Oceanía Somos guatemaltecos El creyente, el cristiano es cristiano Aquí en la frater Pero debe serlo en su centro de estudios En su trabajo, en su vecindario Cuando van el tráfico En fin, en todo momento y en todo lugar Manteniendo una conducta ejemplar Para con los de afuera La conducta ejemplar también se manifiesta A través del cuerpo A través no solamente del espíritu del alma Sino también del cuerpo Veamos lo que dice Romanos 12 Versículo número 1 Por lo tanto hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes En adoración espiritual Ofrezca su cuerpo como sacrificio Vivo, santo y agradable a Dios No sean molden al mundo actual Sino sean transformados Mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena, santo y agradable a Dios Buena, agradable y perfecta Conducta ejemplar Para los de afuera De manera externa Pero también de manera interna Sabe cuando el Señor dispuso Ungir a David como rey Le dijo a Samuel Ve a la casa de Isaí Samuel va a la casa de Isaí Isaí va sacando a sus hijos Y en un momento determinado El Señor le dice a Samuel No veas a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo, dice el Señor No veo la apariencia Los hombres ven lo que está Delante de sus ojos Pero yo, dice el Señor Veo el corazón Así que debemos de mantener Una conducta ejemplar Ante los incrédulos Algo que se manifieste De manera exterior Pero también debemos de mantener Una conducta interior En nuestro corazón Que busque agradar Siempre a Dios Número tres Hagan brillar su luz Usted seguramente en su casa Tiene bombillas y tiene focos Ya sea de luz incandescente De ahorradoras O LED Pero las bombillas No le sirven de nada Si no las conecta Tiene que tener corriente Eléctrica Y luego de eso Hay un interruptor Para que la luz brille Para que la luz Pues para que el foco Perdón De luz Usted tiene que presionar El interruptor De lo contrario No le sirve De nada Usted y yo Dice Jesucristo Somos la luz Somos la luz Del mundo Y como luz Del mundo Tenemos que hacer Brillar Esa luz Veamos lo que dice La escritura Mateo capítulo Número 5 Y versículo Número 16 Hagan brillar Hagan brillar Su luz Delante de todos Para que ellos Puedan ver Las buenas obras De ustedes Y alaben Al Padre Que está En el cielo Las buenas obras No son aquí Para salvación Porque no es por Buenas obras La salvación Las buenas obras Es como una muestra De que usted y yo Ya somos salvos Esas buenas obras No son para que La demás gente Nos alabe A nosotros Esas buenas obras Son para que La gente Alabe Al Señor Haga Brillar Su luz La luz Que Jesucristo Ha puesto en usted Hágalo A brillar Con su comportamiento De todos los días Y le doy Dos ejemplos Prácticos De acuerdo A la escritura Colosenses Capítulo Número 3 Y versículo Número 17 Y todo lo que hagan De palabra O de obra Háganlo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios El Padre Por medio De Él Hacerlo Todo En el nombre Del Señor Jesús Versículo Número 23 De Colosenses 3 Hagan Lo que hagan Trabajen De buena Gana No sé por qué Cuando yo leo Estos pasajes Pienso Cuando yo fui Adolescente Y usted dice Pero también Pienso en los Adolescentes ¿Usted lavó Trastos Alguna vez? Aunque usted No lo crea Yo lavé Trastos Los dejaba Nítidos Porque si no Me caía Pero cuando usted Lavaba Trastos Si es que Lavaba Trastos O barría Y trapeaba En su casa Si es que Lo hacía Y para los Jovencitos Y adolescentes Que no saben Qué es eso Pregúntenles A sus papás Por favor Pero qué pasaba Cuando uno Lo hacía De mala Gana Siempre Salía Mal Las Huellas Quedaban Todas Llenas De frijol Los Sartenes Con aceite Y mi Linda Madre Se acercaba A mí Y me Decía Patojo A Lavarlo Otra Vez Pero cuando Lo hacía De buena Gana Quedaban Nítidos Nosotros Como Creyentes Tenemos Que Trabajar De buena Gana Y no se queda Solamente ahí El pasaje Continúa Diciendo Algo Más Hagan Lo que Hagan Trabajen De buena Gana Como Para El Señor Y no Como Para Nadie En Este Mundo Conscientes De que El Señor Los Recompensará Con La Herencia Ustedes Sirven A Cristo El Señor Cuando Tenemos Una Perspectiva De que Lo que Hacemos Es Para El Señor Lo Hacemos De una Manera Diferente Que Cuando Tenemos La Perspectiva De que Lo Estamos Haciendo Para Una Persona En Lo Particular Usted Lo Va A Ser Distinto Usted Lo Va A Ser De otra Manera Usted Va A Ser Lo Mejor Que Pueda Porque Es Para Dios Y Lo Va A Ser De Buena Gana Esto Va A Cambiar La Perspectiva Suya Y Va A Cambiar Inclusive El Rendimiento Suyo En Todas Las Áreas De Su Vida En Su Casa En Su Trabajo En Su Aspecto Académico En Su Servicio Al Señor Porque Usted Lo Hará Con Una Actitud Diferente Así Usted Estará Haciendo Brillar Su Luz Para Que Otros También Puedan Alabar al Señor Permítame Recapitular Rápidamente Para Que Nuestra Guatemala Para Que Cada Guatemala Pueda Recibir El Mensaje De Salvación Y El Corazón De Cada Guatemala Pueda Cambiar Número Uno Reconozcamos Que Nosotros Acá Somos Pecadores Y Necesitamos Un Salvador Número Dos Que Nuestra Conducta Sea Ejemplar Tanto Exterior Como Interior Mente Número Tres Hagamos Brillar Nuestra Luz Delante De Todos Aquellos Que No Conocen Al Señor Pero Número Cuatro Abra Su Boca No Solamente Es Con El Buen Comportamiento No Solamente Es Con Hacer Brillar La Luz También Hay Que Compartir El Mensaje De Salvación Abriendo Nuestra Boca Romanos Capítulo Número 10 Versículo Número 13 Porque Todo El Que Invoque El Nombre Del Señor Será Salvo Ahora Observe La Secuencia De Aspectos Que Vienen La Premisa Es Todo El Que Invoque El Nombre Del Señor Será Salvo Entonces Hay Que Invocar El Nombre Del Señor Versículo 14 Ahora Bien ¿Cómo Invocarán Aquel En Quien No Han Creído Para Invocar Entonces Primero Hay Que Creer Y Cómo Creerán En Aquel De Quien No Han Oído Para Creer Primero Habrá Que Oír Y Cómo Oirán Si No Hay Quien Les Predique Para Que Oigan Alguien Tuvo Que Predicar Les Y Quien Predicará Sin Ser Enviado El Que Va A Predicar Es Porque Ha Sido Enviado Y Nosotros Hemos Sido Enviados Para Predicar El Evangelio De Jesucristo Así Está Escrito Que Hermoso Es Recibir Al Mensajero Que Trae Buenas Nuevas Sin Embargo No Todos Los Israelitas Aceptaron Las Buenas Nuevas Isaías Dice Señor Quien Ha Creído A Nuestro Mensaje Oiga Nuestra Responsabilidad Es Compartir El Mensaje De Salvación El Que La Gente Se Convierta O No Se Convierta Ya No Depende De Nosotros No Es Ni Por Una Buena Oratoria No Es Ni Porque Tenga Usted Palabras Buenas De Convencimiento No Eso Es Obra Del Espíritu Santo Pero Mi Responsabilidad Y su Responsabilidad Es abrir La boca Para que el Mensaje De Jesucristo Llegue Y entonces Al compartir El mensaje De Salvación Otros Lo Escuchen Luego Lo Crean Y entonces Puedan Invocar El Nombre Del Señor Versículo Número 17 Así Que La fe Viene Como Resultado De Oír El Mensaje Y El Mensaje Que Se Oye Es La Palabra De Cristo Debemos De Predicar La Palabra De Cristo Para Que La Fe Llegue No Pensamientos Humanos No Criterios Humanistas La Palabra De Dios Entonces Usted Tiene Una Conducta Ejemplar Usted Hace Brillar Su Luz Pero Usted También Predica La Palabra De Dios Hablando Veamos Un Ejemplo Bíblico Seguramente Usted Recuerda A La Mujer Samaritana Dice La Escritura Que El Señor Jesús Pasó Por Samaria Se Detuvo En El Pozo De Jacob Y Llegó Una Mujer Samaritana Cuando Era El Mediodía Y Él Le Dice A La Mujer Dame Agua Dame De Beber Y Él Le Dice Pero Cómo Me Pides Tú De Beber Si Tú Eres Judío Yo Soy Samaritana Y Jesús Le Dice Mira Si Tú Supieras Con Quien Estás Hablando Tú Le Pedirías Agua Porque Entonces Se Te Daría El Agua Que Quita La Sed Para Siempre Y Cuando Esa Agua Se Toma Del Interior Corren Esposo Y Vuelve Acá No Tengo Esposo Respondió La Mujer Bien Has Dicho Que No Tienes Esposo Es Cierto Que Has Tenido Cinco Y El Que Ahora Tienes No Es Tu Esposo En Esto Has Dicho La Verdad La Mujer Termina Con El Diálogo Se Va Al Pueblo Y Le Cuenta Al Pueblo Lo Que Ella Experimentó Con Jesús Entendió Ella Que Jesús Es El Mesías Es El Salvador Versículo 39 Siempre En Juan Capítulo 4 Muchos De Los Samaritanos Que Vivían En Aquel Pueblo Creyeron En Él Por El Testimonio Que Daba La Mujer El Testimonio Que Usted Da Puede Generar Que Otros Crean Cuando Usted Dice Yo Era De Esta Manera Pero Conocí A Cristo Jesús Y Él Me Transformó Entonces Otros Pueden Creer Me Dijo Todo Lo Que He 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 Así Que Cuando Los Samaritanos Fueron A Su Encuentro Es decir Al Encuentro De Jesús Le Insistieron En Que Se Quedara Con Ellos Jesús Permaneció Allí Dos Días Y Muchos Más Llegaron A Creer Por Lo Que Él Mismo Decía Ya No Creemos Solo Por Lo Que Tú Dijiste Le Decían A La Mujer Ahora Lo Hemos Oído Nosotros Mismos Y Sabemos Que Verdaderamente Este Es El Salvador Del Mundo Compartamos El Mensaje De Salvación Para Que En Nuestra Guatemala Más Gente Pueda Ser Transformada Por El Poder De Jesucristo En Sus Corazones Para Que Sean Salvos Y Para Que Nuestra Nación Pueda En Un Momento Determinado Experimentar Esa Paz Con Dios Esa Paz De Dios Y Esa Paz Entre Los Semejantes Le Mencione Entonces Cuatro Aspectos Y Un Quinto Que Tiene Que Ver Con Orar Orar Porque El Espíritu De Dios Abra Los Ojos De Todo Pecador Y Vean Su Maldad Y Puedan Venir A Cristo Jesús Segunda De Corintios 4 Versículo Número 3 Pero Si Nuestro Evangelio Está Encubierto Lo Está Para Los Que Se Pierden El Dios De Este Mundo Ha Cegado La Mente De Estos Incrédulos Para Que No Vean La Luz Del Glorioso Evangelio De Cristo El Cual Es La Imagen De Dios Debemos De Orar Para Que El Señor Abra Los Ojos De Aquellos Que Aún Viven En Su Maldad Y Lejos De Dios Ahora Usted Me Dirá Mire Yo Lo He 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 Hacerlo Recuerde Las Palabras Del Mismo Pablo Que Decía No Todos Los Israelitas Han Creído Y Luego Hizo Referencia A Isaías Diciendo Señor Quien Ha Creído A Nuestro Mensaje Deje Eso Al Espíritu Santo Para Que Sea El Espíritu Santo El Que Convenza A Todo Pecador De Su Pecado Y Entonces Venga Cristo Jesús No Es Porque Usted Sea Bueno En Palabra O Tampoco Es Porque Usted Sea Sea Malo Para Hablar Que Una Persona Se Convierte O No Eso Es Obra Del Espíritu Santo Lo Suyo Y Lo Mío Es Compartir El Mensaje De Salvación Manteniendo Siempre Una Conducta Ejemplar Para Con Los De Afuera Haciendo Brillar Nuestra Luz Pero Reconociendo Que Somos Pecadores Y Que Seguimos Necesitando Siempre De la Gracia De Dios Cuando Lo Vemos Desde esa Perspectiva El Asunto Cambia Y yo Quiero Leerle Otro Pasaje Más Nehemias Capítulo Número 1 Empiezo A leer En el Versículo Número 4 Al Escuchar Esto Dice Nehemias Me Senté A Llorar Hice Duelo Por Algunos Días Ayuné Y Oré Al Dios Del Cielo Le Dije Señor Dios Del Cielo Grande Y Temible Que Cumples El Pacto Y Eres Fiel Con Los Que Te Aman Y Obedecen Tus Mandamientos Te Suplico Que Me Prestes Atención Que Fijes Tus Ojos En Este Siervo Tuyo Que Día Y Noche Ora En Favor De Tu Pueblo Israel Confieso Que Los Israelitas Entre Los Cuales Estamos Incluidos Mi Familia Y Yo Hemos Pecado Te Hemos Ofendido Y Nos Hemos Corrompido Mucho Hemos Desobedecido Los Mandamientos Preceptos Y Decretos Que Tú Mismo Diste A Tu Siervo Moisés Si 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 yo Veo En Nehemias Es Una Actitud De Humildad Nehemias No Dijo Sabes Que Señor Todos Se Corrompieron Si Lo Traemos A Nuestro Contexto En Guatemala No Dijo Es Que En Guatemala Es Una Lata Hay Mucha Corrupción No Se Puede Trabajar Honradamente Todos Te Fallan Señor Todos Te Han Ofendido Todos No Cumplen Tus Mandamientos No Pero Nehemias Que Dice Los Israelitas Hemos Los Israelitas Entre Quienes Estamos Mi Familia Y Yo Hemos Pecado Te Hemos Fallado Yo Pienso Que Ese Debe Ser El Sentir Nuestro Con Nuestra Patria Guatemala Nosotros Hemos Fallado Yo He Fallado Yo No He Cumplido Con Lo Que El Señor Me Demanda La Escritura Si Queremos Que Nuestra Nación Experimente La Paz De Dios Tenemos Que Empezar Por Nosotros Mismos Y Decir Como Dijo Pablo Como Pablo Se Lo Escribió A Timoteo Palabra Fiel Y Digna De Ser Recibida Por Todos Que Cristo Jesús Vino A Salvar A Los Pecadores De Los Cuales Yo Soy El Primero Dijo Gracias por ver el video.